Miren Pasa Siéntate Siéntate ¿Qué tal viniste? Yo pensé que ya no ibas a venir Como Te he hecho el cabello temprano Tienes una reunión, ¿verdad? Sandra Bueno, está bien Entonces voy a ¿Cómo vas a querer tu maquillaje? Sencillito, cargado No sé Estoy así a luz bajita Para Para que Te sientas más relajada Y estoy abrigada Porque ya está haciendo un poco de Está corriendo ahí Ya, está bien Un maquillaje Súper, súper sutil ¿Y para qué ocasión va a ser tu maquillaje? Ah, para un cumpleaños Pero ¿No quisieras algo un poquito más cargadito? ¿Sí? ¿Sí? Ok Ya pues Entonces Iniciamos una vez con tu make-up Me dejas traer una... Ya me he olvidado ¿Sí? Para recogerle el cabello Sí, porque lo tienes Como te lo he dejado Hermoso Ya ¿Qué? Te he traído estas Que son de shimel 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 Tengo unas capconeses acá Que se escucha así cuando te mueves Solita, mira Parece de... Como las... Eh, donde... Donde... No sé si has visto las chicas anime De los anime Se ponen así Y le dicen shimel Te voy a poner así Quédate, quédate Bueno Voy a empezar por echarte Make-up, make-up, make-up Make-up, make-up, make-up ¿Vas a querer el contorno? No Ya ¿Y por qué no? Oh Pero El contorno ahora está de moda ¿Sabes, no? Contorno hace un poquito Te traigo ya Para que veas Bueno Tengo mucha brocha Por aquí Util Por utilizar Tengo esta Es una flor Una rosa Es bella Mira Toda así brillosa Y esto puede ir En tu carita En tu carita En tu carita En tu carita Luego tengo estas Tengo muchas Pero Estas Ya Ya las he utilizado Para que te voy a mentir Las he utilizado ya Y son así Mira De colores De colores De colores Bueno No voy a hablar más Y voy a iniciar Con tu make-up Así A ver Si te va Exactamente Al tono de tu piel Esto te echas un poquitito Nomás Y ya está Super Es Es bastante Pesadita Por eso Pimentar Un poquitito Nomás Es suficiente Ya la voy a ir Con las manitas Acá Un poquitito Acá Acá Un poquitito Más Acá Un poquitito Más Y ya estás Bien Mantificada Esto seca Rápido Eso es lo bueno De esta base Es una base Muy buena Y ahora te lo voy a esparcir Con este Si Más 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 Tengo unas nuevas sombras Aquí estamos Mirá Está bien Los colores Me gustan, me gustan mucho Ay no, por acá no se abre Por acá Está bien, sino que me confundo Mirá los colores, qué bonitos Son colores ya para verano Ya no Ya no quiero Ya voy a echarles también unas Para cambiarme el look Bueno, voy a usar este pulguito Compacto Y te lo voy a echar en tu carita Bonita que tienes Con la flor Por si Así estamos mejor, ¿no? Con menos luz Más bonito Pero yo te veo bien Sí Ahora me dice que quieres un maquillaje No está cargado, ¿no? Algo sencillo, pero bonito No te preocupes Ahora los cachititos 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 Mira tengo este De Essence Está brillo, brillo, brillo Acá es un rubor Y acá es un highlight El corazón es un highlight Fría bastante ¿Te gusta? Ay, a mí me encanta Bueno, te voy a echar este rubor Dame una sonrisa Dame otra sonrisa Es que te queda lindo Todo te queda bonito Por tu edad A tu edad Todo le queda bonito Y como me dice que no quieres contorno Mejor Porque no necesitas Aparte tienes una piel Bella Ahora con eso te voy a iluminar Sí Acá El mío Ay, el mío es este Mira De Catriz 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 Muy bueno Y súper potente Pero para variar Te voy a echar este Sí Ya estás Un poquito acá De la ñatita Y la comisera De los lábios Para que tanto Como dice que no quieres Tan Pues Fuerte ¿No? Voy a usar esto Así Me suena bien ¿No? Bueno, a mí me gustan Los sonidos Así Un poco En ASMR Mira Mira los colores Qué lindos Qué color te gustaría Yo creo que este Y este Para Que Pues Como color de transición El más clarito Y el oscuro Porque es un color Que te queda Con todas las ropas Ya Está bien Agarramos Está lindo Agarro el otro color Porque lo voy a combinar Y el bien Lo voy a echar Lo voy a combinar 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 Mi gato, sí, mi gato Están peleándose para variar Son terribles Acá te voy a arrastrar Para el lado Así Para que se te vea el ojo más almendrado Listo Para que más Suficiente No necesitas tu YouTube Porque eres muy linda Aparte de linda Joven, mira Tengo este, que es de Jasmine Muy bueno también A ver, gira los ojitos Por favor Muy bien Ahora la colita de gato Que sí, está de moda Super, super de moda Para que más A ver, mira para arriba Un poquito Te vamos a echar acá abajo Sí Muy bien Ahora voy a usar una máscara de pestaña Que es muy buena Esta, mira que linda le pasa Big blue Big blue Big blue Sale bastante Disculpa que lo use, pero me encanta Está súper, 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 súper buena A ver A todos mis clientes siempre le pinto casi igual Es que Bueno, tiene que empezar por los ojos Después por Modificar primero Perdón Un poquito Acá ahora un poquito abajo Y ya estamos casi, casi Navidad ¿No? Y estamos entrando a la época navideña Ahora por Navidad Pues a ver Más descuentos Así Bueno, ya Ahora te sigo los ojitos Ahora tus cejitas Así Me voy a asignar Sí Te voy a echar este también Mira, está lindo Está súper natural Ahorita me he puesto yo ese Está muy lindo Y sobre todo Como quieres así Que los ojos Sean el centro de la atención Y la boquita Menos Entonces de hecho Este es de Decatriz La boquita Un poquito más Sí Esto te dura bastante Es lindo Aparte de lindo Dura un montón Y tiene bastante glow Qué bárbaro Listo Para que más ¿Verdad? Bueno Ahora falta ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ah Ok Poquita 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 de caramelo Un poquito Yo se me antojo Yo se me antojo Ok Eso yo lo llevo Pues ahorita Ahorita Bueno Y anticipo La cejita Ok Ok Te voy a rellenar Un poco Sí Con este Tengo este Y tengo otro Más Que no se me ha dejado Piro Piro Mira Te voy a echar este Este color También está bonito Mira Este color Es un color Como Con chivito Precioso Pero es mantín Entonces lo que yo hago Es echarme Y echarme algo más mantín Ahora Que boca precioso Mira También tengo este Que de O Yudan Beauty Pero es mi color Preferido El que yo uso Mayormente O sea Está lindo ¿Verdad? Sí Ok Ya Lo voy a rellenar Con este Este premier Es muy bueno Solamente unos cuantos Pelitos Y ya Estás lista Para tu Fiesta De tu amigo O también De tu amigo Precioso 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 Unos cuantos Pelitos Ahí Como dibujando Pelitos Y ya Estás Ahora Este Para ponerlas En su sitio Sí Están quedando Muy bonitas Muy bonitas Y aparte de bonitas Más espesitas Más espesas Porque no tiene un poco De color Te aporta color A tu ceja ¿Ves? Tiene marroncito Un poquito Más Estás Estás Bella Sí Linda No te preocupes Acá siempre me encuentras Ya que yo fui a tu casa El día Temprano Bueno Qué bien que Hayas venido Pensé que no ibas a venir Ven más seguido Hacemos cortes Masajes Ahora pues por Navidad Voy a tener Otras cositas Nuevas Para mostrarte Si es que Justo Haciendo Otros looks Diferentes Sí preciosa No te preocupes Ok Yo entiendo Chao Bellote Y pasalo super Claro Yo te espero No te preocupes No te preocupes